que tal amigos de sona función bienvenidos a un nuevo vídeo con las tradicionales predicciones de la jornada en esta ocasión para la última fecha del campeonato jornada 17 ya es la última aquí conocemos ya la fase final la reclasificación y los cuatro que esperarán rival en la etapa de cuartos de final se acabó lo que se vendía y se vendrá entonces la mejor época del fútbol mexicano además te avisamos y te recordamos que a partir de las siguientes semanas nuestras transmisiones las cuales estás acostumbrado y sigue semana a semana las tendremos por nuestro canal alternativo zona food 2.0 acá abajo estará el enlace en la descripción para que vayas te suscribas y no te pierdas de ninguna de nuestras transmisiones en vivo de el fútbol mexicano y demás competiciones insisto a partir de las próximas semanas y por temas ajenos a zona food estaremos transmitiendo a través del canal alternativo zona food 2.0 para que te suscribas sin más la jornada arranca este jueves 9 de la noche cancha del estadio jalisco los rojinegros del atlas reciben a los gallos del querétaro un partido en donde muchos dirán que no se juega nada un partido en donde el atlas vamos a ver cómo llega a la fase final matemáticamente el atlas todavía pudiese quedar fuera de los cuatro primeros pero hay altas posibilidades y además ganando amarra el segundo lugar de la tabla general querétaro está eliminado pero quiere sumar por el tema de cocientes partido bravo se le complica de repente al atlas recibir al querétaro sobre todo en los últimos partidos pese a todo eso me parece que el atlas lo tiene que ganar para mí lo gana el cuadro rojinegro este partido lo tendremos en vivo por zona food 2.0 para el día viernes dos partidos siete de la noche cancha del estadio coctemo la franja del puebla recibe a los diablos rojos del toluca el equipo del nanny cristante que parece entonces ya llegará fuera de la zona de cuartos de final tiene que ganar y esperar resultados para poder avanzar de manera directa puebla puebla va por tratar de ganar y amarrar recibir la etapa de repechaje en casa será un partido interesante se juegan todo tanto toluca como puebla para mí se lo llevan los locales lo gana el equipo de la franja el mismo viernes nueve de la noche cancha del kraken allá en mazatlán sinaloa el equipo morado el mazatlán recibe las chivas rayadas del guadalajara partido que también se juega de todo y aquí se juega un boleto a la etapa de reclasificación el que pierda paz y buenas noches el que llegue a sacar las tres unidades estará del otro lado el empate puede dejar con posibilidades a los dos equipos pero hay que esperar una serie de resultados en los distintos frentes para mí hay un empate allá en mazatlán sinaloa en este partido que también lo tendremos en vivo a través de zona fut 2.0 el próximo viernes para el sábado cuádruple cartelera el primero a las cinco de la tarde allá donde la vida no vale nada el león guanajuato los panzas verdes de leone reciben a los rayos del necaza en un partido en donde leone buscará meterse de forma directa a los cuartos de final y necaza con la velita encendida ya sabiendo el resultado del equipo de chivas y del equipo de mazatlán buscando ganar para amarrar la reclasificación una derrota o un descalabro prácticamente lo dejarán fuera me parece que así será para mí lo gana león a las 7 de la noche en vivo a través de zona fut 2.0 las águilas de la américa reciben a la pandilla del monterrey en partido que revivirá lo que fue esa gran final de la concacaf américa ya nadie lo quita del liderato pese a eso necesita sumar porque las cosas se le están complicando en el cierre del torneo a solari se le están acabando los créditos y el equipo de la pandilla necesita ganar no pudo contra el san luis arrastra cinco partidos sin poder ganar en la liga mx y necesita ganar para aspirar a tener la reclasificación en el bbva en caso de que llegara a perder podría caer hasta el puesto 10 11 de la tabla general así que será un partido complicado creo que el orgullo creo que solar y para esparcir las dudas para mí lo gana la américa el sábado nueve de la noche cancha del estadio universitario y a través de zona fut 2.0 en vivo tigres contra los bravos de ciudad juárez el regreso del viejo a la cancha del volcán ahora dirigiendo al equipo fronterizo que está eliminado matemáticamente tiene todavía posibilidades pero bueno a ese momento puede ya llegar incluso eliminado de forma oficial tigres tigres ya vas a ver el resultado de equipos como león ya vas a ver el resultado del atlas y vas a ver entonces qué es lo que puede aspirar puede llegar incluso al segundo lugar de la tabla general mantenerse o alguna combinación lo puede sacar ya también sabrá el resultado de toluca habrá que ver cómo se maneja esto y cómo llega penguel herrera a este partido independientemente de todo eso para mí lo ganan los tigres el partido que cierra la jornada sabatina es a las nueve de la noche cancha del estadio caliente allá en tijuana baja california los chelos cuincles reciben al equipo de los tusos del pachuca un partido que pudiese llegar ya sin nada en juego pachuca con la seguidilla de resultados negativos y ya sabiendo también los resultados anteriores puede llegar sin posibilidades para mí lo ganan los chelos de tijuana porque estos estarán jugando puntos en el tema de cociente la jornada cierra el día domingo doble cartelera el primero allá en ciudad universitaria los pumas reciben al campeón reciben a cruz azul en duelo que tendremos en vivo a través de zona foot 2.0 a partir a las 3 45 de la tarde este domingo ahí el equipo de juan reinoso aspirará a meterse directo a los cuartos de final ya sabiendo los resultados y las combinaciones pumas puede llegar en ese momento fuera de la reclasificación pero un triunfo lo puede meter el empate y la derrota lo dejarían prácticamente fuera para mí será un partido muy trabado que se empata ya en ciudad universitaria el partido que cierra la jornada es en el estadio corona 7 de la noche santos contra san luis este partido va a cambiar todo y a definir las llaves de repesca el equipo de la comarca puede aspirar únicamente a cerrar en casa en dado caso de ganarle al atlético de san luis y el equipo potosino podría llegar con una velita encendida para meterse a la etapa de la reclasificación esto puede variar dependiendo quien gane o de perdiendo el empate moverá prácticamente todos los duelos para mí lo estará ganando el equipo de la comarca lagunera lo gana santos con esto el domingo a las nueve de la noche ya sabremos el futuro de la fase final del fútbol mexicano yo te invito a que participes deje su pronóstico se acaba con los comentarios te suscribas al canal y te suscribas a zona fut 2.0 para que no te pierdas no te pierdas ninguna transmisión del fútbol mexicano en vivo aquí como ya lo conoces y como ya es todo pues una tradición a través de zona fut mi nombre es edy rodríguez nos vemos y nos escuchamos en un próximo vídeo